Primero lo que hacemos, nosotros apenas conocimos la noticia, es enviar al GAULA Militar, porque es una especialidad de nuestra unidad militar, el GAULA, para que atienda esa situación. Se hacen unos bloqueos con tropas del Grupo Guías y pedimos el apoyo de la Fuerza Aérea y la Policía para que nos fortalezca la investigación y hacer una cobertura aérea en el sector donde se presentó el evento. Bueno, es un trabajo articulado no solamente de la institución, sino del Ejército Nacional, la Fiscalía, la Fuerza Aérea, que ha estado comprometida en reconocimientos aéreos desde el día de ayer en que se conoció el hecho, se han realizado ya operaciones con el Ejército Nacional, un desplazamiento del ENCAR por parte de la Policía, el Ejército con unos pelotones para realizar operaciones en el sector y un trabajo ya investigativo que viene avanzando con GAULA Militar y GAULA Policía. Pues fueron unos hechos que sucedieron a eso de las 7 y media de la noche en su sitio de residencia donde llegaron unos tipos encapuchados y con pistolas para llevarse a esta persona en su vehículo particular de su propiedad. Bueno, lo que manifiesta la persona que los acompaña es que fueron aproximadamente entre 5 y 6 personas las que acudieron a la residencia para llevarse a esta persona. ¿Se ha establecido alguna organización criminal? ¿Alguien se ha hecho responsable de este secuestro? Bueno, pues ahí efectivamente las personas que estuvieron ahí en el secuestro aducieron ser pertenecientes al Frente 28, antiguo Frente 28 de la FARC. ¿Qué elementos, qué factores han podido recaudar una vez inspeccionaron el sitio? Todo hace parte de una investigación. No podemos develar mucho detalle de lo que está ocurriendo porque en este momento se está en desarrollo de una operación para la liberación del señor secuestrado. Hoy realizamos un Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad se determinó ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos, adicional a la recompensa que está ofreciendo el municipio de Pore, que el Consejo de Seguridad ofreció 15 millones de pesos, para quienes den información oportuna, veraz, que nos permita identificar y capturar a los presuntos responsables.